¿Qué es el bautismo de San Agustín? De San Agustín a Cristo, revistiéndose del hombre nuevo, como él había leído en esa carta a los romanos, en la famosa escena del huerto hay que revestirse de Cristo y dejar la vida de pecado, pero también significa para San Agustín una conversión a la vida monástica. Recordemos que San Agustín, después del bautismo, decide dejarlo absolutamente todo. Las pretensiones mundanas que tenía San Agustín de continuar siendo el orador oficial de la corte del emperador Valentiniano II, sus propias clases de retórica, las aspiraciones a un puesto político y a un matrimonio, todo es abandonado al recibir el bautismo y San Agustín decide llevar a cabo una vida monástica estrictamente contemplativa. Debemos tomar en cuenta que la conversión de San Agustín, esta conversión a Cristo, implica al mismo tiempo una conversión a la vida monástica. Aquí también otro pequeño paréntesis. Me gusta esto decirles, se los digo siempre a mis alumnos aquí en las clases de Roma y se los digo también, os lo digo a todos vosotros porque es un elemento muy importante. Hemos escuchado muchas veces hablar que el bautismo significó para San Agustín pasar de ser pagano a ser cristiano y esto no es así. Eso es un error enorme que nosotros no podemos cometer. San Agustín nunca fue pagano. Podemos hablar de un momento anterior a su bautismo y de un momento después del bautismo, pero no podemos hablar nunca de un San Agustín pagano. Recordemos el texto de Confesiones 1.17, donde San Agustín nos recuerda que siendo todavía muy pequeño, siendo un bebé, Santa Mónica lo lleva a la iglesia y en la iglesia San Agustín recibe la iniciación cristiana. En tiempo de San Agustín, quien recibía la iniciación cristiana era considerado cristiano, muy diferente del fiel que era quien recibía el bautismo. Por eso he puesto aquí que es la conversión completa a Cristo. No es un paso ni un cambio absolutamente sustancial que deje de ser pagano para convertirse en cristiano. No, 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 no. Él ya era cristiano. Había bebido el nombre de Cristo, como nos dice él mismo en las confesiones, juntamente con la leche materna. Por lo tanto, él ya era cristiano, pero completa esa conversión. San Agustín entonces se hace cristiano, hace esta conversión a la vida monástica y lleva a cabo el camino de regreso hacia Roma para volver otra vez a su patria. En el año 387, San Agustín tiene el propósito, tiene el plan de volver a Roma, de Roma ir al puerto de Roma, que es la ciudad de Ostia, que está muy cerca de aquí, a unos 20 kilómetros. Está esa ciudad de Ostia, donde San Agustín quería tomar el barco para volver otra vez al norte de África y comenzar una vida monástica. Todos sabemos de qué sucedió en ese momento, en ese año 387, dos acontecimientos importantes. Bueno, puse el mapa para que nos hagamos una idea. Vemos en la parte del norte, un poquito a nuestra izquierda, alcanzamos a ver la ciudad de Milán. Vemos al centro la ciudad de Roma. San Agustín recorre prácticamente media península itálica, estos casi mil kilómetros que tenemos entre Roma y Milán. Recorre entonces este camino para emprender después el camino de vuelta al norte de África. Aquí pasan dos acontecimientos que todos conocemos. Llega San Agustín a Ostia Antica. Vemos aquí lo que se conserva todavía de esta ciudad de Ostia Antica, donde podemos ver la grandiosidad de estas ciudades. Es el teatro de Ostia Antica, que sigue siendo utilizado todavía para representaciones teatrales o para diferentes momentos escénicos. Sigue siendo utilizado. Aquí en Ostia Antica, en esta ciudad donde San Agustín descansa antes de comenzar el viaje, tiene junto con Santa Mónica el famoso éxtasis de Ostia. San Agustín y Santa Mónica se elevan por encima de todas las cosas de este mundo como un anticipo de la vida contemplativa. Vida contemplativa que significa una ascensión hacia Dios, unir subiendo de las cosas materiales hacia Dios. Aquí San Agustín prueba un poco de esta realidad. Sabemos por las confesiones, concretamente el texto de Confesiones 7-16, que San Agustín ya había tenido una experiencia mística muy especial, a la que se suma esta segunda experiencia mística muy particular, juntamente con su madre Santa Mónica. Por eso la vida contemplativa para San Agustín será una invitación precisamente a volver al interior, a dejar la dispersión de las cosas de este mundo para poder gustar esa vida de Dios. Hay un elemento muy importante en este éxtasis de Ostia que marca una diferencia entre lo que sería de la vida filosófica. Recordemos que los filósofos del tiempo de San Agustín buscaban también una ascensión hacia Dios. Concretamente, menciono a uno de ellos, Plotino, cuyas obras tienen mucho influjo en San Agustín, hablaba también de un proceso ascensional hacia Dios, de poder subir hacia Dios, de poder contemplar filosóficamente a Dios. Por aquí tenemos una gran diferencia. Plotino ponía el acento en lo que puede hacer el ser humano. San Agustín descubre que el encuentro con Dios es un don de Dios. La vida contemplativa, el poder dejar las cosas y volver a nuestro interior, para desde nuestro interior ascender hacia Dios, es una gracia y es un don. Por lo tanto, necesitamos pedirlo con humildad. La vida contemplativa, ante todo, implica para San Agustín una gran humildad del reconocimiento de lo poco que puede hacer el ser humano y cómo realmente es la gracia de Dios la que capacita y eleva al ser humano para ir hacia Dios. San Agustín, aquí en este éxtasis de Ostia, no lo recuerda. Recuerda, sobre todo, que va en ese proceso ascensional, pero arrebatado por el mismo Dios. En este éxtasis de Ostia, tiene un lugar muy importante, una condición esencial de la vida contemplativa, que es el silencio. San Agustín, en este texto de Confesiones 9.23, acentúa que las criaturas tienen que irse callando. Así como ha hecho ahora el padre Rafael Medavilla, que nos ha puesto en silencio a todos, ha silenciado nuestros micrófonos, así también nosotros necesitamos silenciar los micrófonos que nos rodean en nuestra vida para poder ir hacia Dios. Una condición entonces esencial de la vida contemplativa sería el silencio. San Agustín, cuando habla de esas dos hermanas, Marta y María, acentúa que Marta, para poder recibir la palabra de Jesús, necesitó el silencio. La vida contemplativa entonces, donde debe crearse y vivir ese clima de silencio, el silencio de las criaturas, el silencio interior del ser humano, para por la gracia de Dios, ir al encuentro del Señor. Bien pues, San Agustín vive en Ostia Antica, este éxtasis de Ostia, juntamente con su madre Santa Mónica. El segundo acontecimiento que nosotros ya conocemos es que Mónica muere al poco tiempo. Mónica será sepultada allí en la ciudad de Ostia Antica. Recordemos que en las confesiones, Santa Mónica le pide a San Agustín que no se lleve su cuerpo al norte de África. Elemento providencial, porque si Santa Mónica, si el cuerpo de Santa Mónica hubiera ido al norte de África, lo hubiéramos perdido. Pero al quedarse en la ciudad de Ostia Antica, el cuerpo permaneció aquí durante muchísimos siglos, pasó a la iglesia de Santa Aurea, que está muy cerca de la ciudad de Ostia Antica, y de Santa Aurea, hacia el año 1450, pasa a la iglesia de Santa Agustín, Santa Agustín en Campo Marcio, aquí en Roma, para en esta capilla estar precisamente los huesos de Santa Mónica. Voy a ofrecerles con un pequeño paréntesis una vista de lo que es la tumba de Santa Mónica, es decir, este altar en el cual o dentro del cual se conservan los huesos de Santa Mónica. Este es, con esa decoración de malaquita tan especial, con esa inscripción que tenemos debajo, Santa Mónica ahora pronomis. Dentro pues de este altar, dentro de esta urna, digamos, se conservan los restos de Santa Mónica trasladados desde Ostia a esta iglesia de Roma. Pero nosotros volvemos a San Agustín en esa búsqueda de fundar un monasterio para la vida contemplativa. Quisiera comentaros una cosa importante que nosotros a veces olvidamos, que es la siguiente. San Agustín en este año 387 no puede viajar de regreso al África. Se ha desatado una guerra civil. Esta época del siglo IV y el siglo V es una época muy movida de muchas revoluciones, de muchas usurpaciones de las diferentes provincias del Imperio Romano. Concretamente tenemos aquí una usurpación dentro de la Galia, lo que actualmente es Francia. El gobernador de esta región, llamado Magno Máximo, se revela contra el emperador Valentiniano II. Por lo tanto, se suspende la navegación marítima a causa de la guerra. Como digo, es un detalle que nosotros a veces ignoramos. Nosotros a veces pensamos que San Agustín se bautiza, acompaña a su madre a Ostia, tiene el éxtasis de Ostia, Santa Mónica se muere y San Agustín se va. Tenemos un año, el año 387 al año 388. Y vamos a hacernos una pregunta que es la siguiente. ¿Qué hizo San Agustín en este año? Como digo, es un año que generalmente nosotros tenemos perdida en la historia de San Agustín. Porque creemos, o así nos han narrado posiblemente para ir más rápido en la vida de San Agustín, nos han narrado que después del exasistio de Ostia, él se fue ya al norte de África y fundó finalmente su monasterio. Pero tenemos aquí un año muy importante para la vida contemplativa, 387 al 388. ¿Qué fue lo que hizo San Agustín? Vamos a verlo. En primer lugar, San Agustín toma el camino de regreso a Milán. ¿Qué va a hacer San Agustín en Milán? San Agustín va a visitar monasterios, los monasterios de los cuales él mismo nos habla en el texto de las confesiones, libro octavo, capítulo quince, que estaban fuera de la muralla de la ciudad. Monasterio fundado por San Ambrosio, donde aparece un elemento, dos elementos muy importantes para la vida contemplativa. En primer lugar, el estudio bíblico, el estudio, la reflexión, la meditación de textos bíblicos. Y en segundo lugar, el cuidado de la liturgia. Dos elementos que San Agustín absorbe de este monacato, llamemos de ambrosiano, o por lo menos bajo el cuidado de San Ambrosio, tal y como aparece dentro de este texto de las confesiones. En segundo lugar, tenemos también el texto del Demoribus Ecclesiae Católica, es decir, este texto sobre las costumbres de la Iglesia Católica, donde San Agustín nos recuerda que precisamente él visita algunos monasterios, estando allí en Milán, para aprender diferentes elementos de estos monasterios. San Agustín está un tiempo en Milán, pero después San Agustín emprende el camino. Vemos en la imagen la representación de Benozzo Gozzoli, donde nos presenta Benozzo Gozzoli a San Agustín llegando a Milán. Yo lo he puesto ahora al revés, es decir, cuando él vuelve después del bautismo, aquí es cuando todavía no se ha bautizado. Lo vemos a la izquierda llegando a Milán, a la derecha, San Agustín entrevistándose con San Ambrosio. Bien, después de Milán, San Agustín viaja a Roma para aprender otras cosas más de otros monasterios. En Roma sabemos que San Agustín visita los monasterios fundados por San Jerónimo. San Jerónimo tenía monasterios fundados, sobre todo en el Monte Adentino, pero había también otros monasterios. Es muy interesante el texto de Demoribus Ecclesiae Católica sobre las costumbres de la Iglesia Católica, el libro primero del apartado 67, donde San Agustín nos narra que visita un monasterio y que le impresionan del monasterio dos cosas, otros dos elementos para la vida contemplativa. En primer lugar, la ascesis, estas normas estéticas, esta disciplina sumamente rigurosa que vive el monasterio. Pero en segundo lugar, la oración, la profunda oración que viven estos monjes. Y mencionaré todavía una tercera cosa, el interés que este monasterio tiene, también el compromiso que este monasterio tiene con la gente más necesitada. Este texto que cito aquí, Demoribus Ecclesiae Católica 167, nos habla de que estos monjes realizaban diferentes trabajos manuales. Entonces, aparece también el tema del trabajo vinculado a la vida contemplativa, juntamente con la oración y juntamente con la ascesis, está el trabajo manual. Pero San Agustín era una cosa muy interesante. Dice, estos monjes, con aquello que sobra del trabajo que han realizado con sus manos, compran víveres y compran diferentes cosas para socorrer a los pobres y necesitados y lo envían en barcos, lo envían en naves o en barcos, a las regiones pobres y necesitadas. Es una pena que San Agustín no especifica qué región pobre del Imperio Romano era la que recibía la acción caritativa de estos monjes. Pero para San Agustín se le queda vinculado este elemento fundamental. La vida contemplativa, si bien tiene estos elementos de aislamiento del mundo, de silencio, de recogimiento, de liturgia, de estudio de la Palabra de Dios, de oración, de ascesis, no se olvida del mundo en el que se encuentra y procura ayudar en lo posible a los que son más pobres que a los que vivimos en comunidad. Tiene, por lo tanto, un compromiso de alguna manera con la sociedad que le rodea. Ya vemos algunos detalles que van forjando la idea de la vida contemplativa para San Agustín. Bien, pues San Agustín, en este año de reflexión de estar en Milán, de estar en Roma, va asimilando algunos detalles. Finalmente, como decía, pasa este año, el año 388, Magno Máximo es usurpador, es derrotado, es ejecutado. Y San Agustín puede finalmente, el año 388, volver al África, volver al norte de África, llegar a la capital del norte de África, que es Cartago, y de Cartago, hacer el viaje de unos 200 kilómetros, un poquito más, hasta su pueblo natal, que es Tagasta. Pero aquí en Cartago le va a pasar una cosa muy curiosa a San Agustín. Aquí también este es un acontecimiento que a veces no nos cuenta. Al llegar a Cartago, San Agustín se hospeda en la casa de un cristiano que se llama Inocencio. Y aquí San Agustín va a ser testigo de un milagro. Un milagro que San Agustín va a recordar prácticamente 40 años después, dentro de la Ciudad de Dios. El anciano San Agustín, cuando escribe la Ciudad de Dios, el último libro de la Ciudad de Dios, el libro 22, recuerda lo que él vio en la casa de este joven, perdón, de este personaje, de este cristiano llamado Inocencio, el milagro que él vio. Inocencio estaba enfermo, necesitaba ser intervenido, ya le habían intervenido un par de veces, habían sido operaciones sumamente dolorosas, y le pidió Inocencio, tanto a San Agustín como a sus hermanos que le acompañaban para fundar el monasterio, que oraran por él. Bien, pues oraron por él, llegó el día de la operación, claro, una operación de aquellas maneras, recordemos que en tiempo de San Agustín no tenía todas las ventajas que tiene la medicina el día de hoy, comenzando porque no había anestesia. Te daban, pues ahí, unas copas de vino para un poco atontarte, y bueno, y adelante con la operación, prácticamente a carne viva. Bien, cuando los médicos llegaron para zanjar un poco la herida, se dieron cuenta que ya no había nada. Un milagro, que a San Agustín no se lo contaron, sino que él lo vio. Vio la herida del hombre y finalmente vio que aquello había desaparecido y que los médicos no tuvieron nada que hacer. San Agustín, entonces, nos narra este milagro para subrayar un elemento una vez más de la vida contemplativa, el poder que tiene la oración. San Agustín es el hombre que tiene una gran fe en la oración, y ciertamente la vida contemplativa, dedicada a ser el alma, el alma orante y el alma amorosa de la iglesia, no puede perder la fe en la oración. Es más, el anciano San Agustín, en su última obra, llamada De Dono Perseverance, que es la última obra que él escribe prácticamente antes de morir, juntamente con la obra contra Juliano, que se queda incompleta, aquí San Agustín recuerda una vez más el poder de la oración. Y el anciano San Agustín medita, prácticamente, como digo, en esa víspera de su muerte, medita sobre su propia conversión. Y dice San Agustín que su conversión no fue obra suya, sino que la conversión de su corazón se debió a las oraciones de su madre. Su madre Mónica, que en toda la obra agustiniana es figura de la iglesia. Un San Agustín, entonces, que se convierte, no por su propia fuerza, sino porque Dios le concede la gracia pedida por la oración de la iglesia. Por lo tanto, aquí San Agustín tiene otro elemento más para su vida contemplativa, el poder que tiene la oración. No dudar de este elemento, de esta fuerza que tiene la oración cuando la presentamos con fe ante el Señor. San Agustín lo vio de una forma patente, de una forma sumamente clara, al ver la curación de este hombre, de este anfitrión suyo, de inocencia, estando a punto de su operación, pues verse curado y no necesitar ninguna intervención media. Vimos a San Agustín, deja Cartago, hace este viaje, en el año 388, recorre esos 200 kilómetros, 250 kilómetros, para establecerse en Tagaste, su pueblo natal, y convertir la casa, la casa familiar, la casa donde él había vivido con Santa Mónica y con su padre Patricio, convertirla en un monasterio. Él es el hermano mayor, recordemos que San Agustín es el hermano mayor de esta familia, tiene dos hermanos, un hermano y una hermana, el hermano que ya lo conocemos, que es Navigio, la hermana es una hermana anónima, la tradición le da pues muchos nombres, de nombre de perpetua, etcétera, pero San Agustín no le da ningún nombre. Tiene estos dos hermanos, San Agustín reparte la herencia con los hermanos y se reserva la casa familiar con un pequeño huerto para hacer allí el primer monasterio. San Agustín comienza entonces su vida como un monje contemplativo. Este sueño que había tenido San Agustín durante mucho tiempo finalmente se puede hacer realidad. Ese deseo lo podemos ver plasmado en un documento de estos años, un documento del año 388, la carta número 10. San Agustín tenía un amigo muy jovencito, llamado Nebridio, que juntamente con San Alipio aparecen dentro de las confesiones como estos dos amigos que acompañan el proceso espiritual agustiniano. Sin embargo, Nebridio era un hombre de una salud sumamente frágil, por lo tanto no acompaña a San Agustín a este monasterio, digamos, de Tagaste, sino que permanece en su propia ciudad. Él era originario de Cartago, su familia tenía una finca muy grande cerca de Cartago, se queda a vivir allí y mantiene una relación epistolar, una correspondencia con San Agustín. San Agustín tiene tanta confianza con este amigo que prácticamente le hace unas confesiones a este amigo. Antes de escribir las confesiones, le hace una serie de confesiones a este amigo y le manifiesta cuál es su deseo para el resto de su vida. Un San Agustín, que todavía es joven, que tiene 33, 34 años, que le manifiesta a este amigo el deseo que él tiene para el resto de su vida. Resumiendo a San Agustín con estas tres palabras, Deificare in option. Deificare, es decir, llenarse de Dios, convertirse a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto santificarse, in option. Es decir, en la vida alejada del ruido, en la vida alejada de un trabajo comprometido con las cosas del mundo. Vamos a, voy a entrenar un poquito más en explicar esta palabra option para San Agustín. En el mundo romano, en el mundo clásico latino, se distinguían dos palabras. La palabra necotium, que para nosotros son los negocios, que será el trabajo servil. Más específicamente, sería el trabajo manual, el trabajo que se hace, por lo tanto, con las manos en el mundo, en el séculum, es decir, en el mundo. Eso sería el negocio. La vida donde tú tienes que ser responsable de diferentes asuntos que existen en el mundo. A eso se oponía, en el mundo clásico latino, el ideal del hombre filosófico, incluso pagano, el ideal de la opción. ¿Cuál era la vida de la opción? Una vida dedicada a la lectura, al diálogo filosófico, a la meditación. San Agustín se inspira en esta idea latina clásica, como digo, de un sabor pagano. Se inspira para hablar de este opción, pero es un opción sanctum. No es el ocio filosófico, donde nos dedicamos a una lectura de libros filosóficos, a diálogos sobre temas filosóficos, a una meditación, sobre diferentes ideas, sobre diferentes principios filosóficos, sino es un ocio santo, donde nuestra meditación gira en torno a los elementos propios de Dios. Así podemos entender mucho mejor el sueño agustiniano para este momento, para el resto de su vida. Él pensaba pasar el resto de su vida en esa manera, meditando sobre la palabra de Dios, orando con sus hermanos, viviendo en comunidad, llevando a cabo un trabajo manual, en ese alejamiento del mundo. Ese es el sueño de San Agustín. Y aquí nos hacemos una pregunta porque hay muchos estudiosos y muchos especialistas que niegan que este monasterio de Tagaste fuera un verdadero monasterio. Y algunos dicen que ese primer monasterio de vida realmente contemplativa fue solamente un grupo de filósofos que buscaban una vida de contemplación, pero filosófica. Una especie de casiciaco número dos. Recordemos que antes del bautismo San Agustín se retira a esa finca de su amigo Berecundo llamada Casiciaco para llevar una vida todavía premonástica porque ciertamente están presentes los salmos, está presente la palabra de Dios, pero está muy presente también los temas filosóficos y todavía no es realmente una vida monástica. Algunos han negado entonces que este sea un momento realmente de un monasterio. Yo quiero presentarles mi punto de vista que es el siguiente. Es verdad en primer lugar que esta vida contemplativa primera de Tagaste San Agustín nunca le da el nombre de monasterio. No le llama a ese lugar monasterio. En esa primera etapa San Agustín no habla de monjes. En ese año 388 San Agustín no habla todavía de monjes. Más adelante unos 15 años después San Agustín utilizará el término de monje particularmente en su comentario del Salmo 132 que es del año 407. San Agustín generalmente habla de siervos de Dios. Recordemos que la palabra siervo de Dios es un término técnico para hablar de una persona consagrada a Dios, por lo tanto para hablar de un monje. Por lo tanto no menciona la palabra clásica del mundo monástico para la vida contemplativa que es la palabra el monje o la monja pero habla del siervo o de la sierva de Dios que es el vocabulario propio agustiniano para hablar de aquellas personas que están totalmente dedicadas y consagradas a Dios. Veamos más argumentos. Tenemos un argumento muy interesante una persona que está observando desde fuera lo que está haciendo San Agustín. Tenemos el caso de San Paulino de Nola San Paulino de Nola que sigue muy de cerca todo el itinerario agustiniano. Él también era monje. Él había fundado un monasterio cerca de Nápoles en la tumba de San Félix de Nola y se había quedado allí para fundar una comunidad religiosa. Él desde fuera como monje cuando le escribe a San Agustín la carta 24 llama a ese lugar monasterio. Por lo tanto tenemos un testimonio sumamente válido que nos hacen ver que realmente este fue un monasterio y un monasterio contemplativo. Conoceremos ahora el tenor de vida que se llevaba allí en Tagaste. Pero veamos algunos elementos más. Nos hacemos esta pregunta viendo este mapa del norte de África alcanzamos a ver allí diferentes pueblos ven un puntito rojo el puntito rojo no es Tagaste a la izquierda del puntito rojo tenemos una ciudad llamada Anaba Anaba es Hipona debajo del puntito rojo un par de dedos de abajo vemos una ciudad que se llama Suk Aras Suk Aras es Tagaste que fue entonces este mapa donde vemos tanto Argelia como Túnez esa es la geografía del norte de África que fue digamos la geografía en la cual se movió San Agustín podemos ver aquí entonces este lugar que es Tagaste donde San Agustín establece este primer monasterio vamos a ver cuál era la vida que se llevaba en este primer monasterio un primer monasterio contemplativo agustiniano tenemos una frase que nos ha dejado el primer biógrafo de San Agustín que es San Posidio donde resumen estas dos palabras el tipo de vida que ellos llevaban después veremos que San Posidio especifica mucho más con una serie de verbos para ver cómo era la vida allí en Tagaste pero de principio San Posidio nos coloca estas dos palabras esenciales y fundamentales para la vida contemplativa agustiniana Deo viveva es decir vivían para Dios o bien vivían en Dios con todo lo que esto implica el proceso de conversión para que tú le cedas espacio a Dios para que tú ya sepas que no vives para ti mismo sino vives para Dios y en Dios y por Dios para tus hermanos elemento fundamental ciertamente todavía aquí en ese primer momento de una vida contemplativa este viveva Deo viveva tiene un sentido pasivo ese sentido de estar en Dios después San Agustín descubrirá que la vida monástica y la vida contemplativa es una vida de peregrinos es decir si vivimos en Dios pero tenemos que ponernos en camino hacia Dios de aquí la famosa interpretación agustiniana o el famoso añadido agustiniano al texto que inspira toda la vida monástica agustiniana que es el texto de Hechos de los Apóstoles 432 tenían una sola alma y un solo corazón in in Deum dirigido hacia Dios es decir en camino hacia Dios aparece por lo tanto esta idea dinámica pero es hacer una idea un poquito posterior a lo que vemos en estos inicios de la vida contemplativa agustiniana por lo tanto San Posidio nos presenta ese aspecto pasivo y primero de la vida vivían en Dios o vivían para Dios vamos a ver cómo concreta San Posidio las actividades de esta vida de esta vida contemplativa nos dice San Posidio que se vivían para Dios lo hacían y ayunis orationibus bonis operibus in leye domine meditans es decir con ayunos con oraciones con buenas obras meditando la ley del Señor tenemos aquí varios elementos importantes de la vida contemplativa donde vemos el reflejo de lo que aprendió San Agustín en estos monasterios que visitó tanto en Roma como en Milán y ayunis los ayunos es decir la vida ascética la vida de disciplina San Agustín sabemos que su antropología parte de una antropología realista el ser humano está tocado por el pecado original está herido por el pecado original por lo tanto necesita de esta acción sanadora de Dios a través de la disciplina para que nuestras pasiones no nos alejen de la meta hacia la cual nos dirigimos los ayunos para San Agustín tienen este sentido no en convertirse en el absoluto de la vida recordemos que el elemento esencial dentro de la vida monástica agustiniana es siempre la caridad y el amor así aparece dentro de la regla en ese primer momento de la vida agustiniana todavía la regla no ha hecho su aparición pero si ha hecho su aparición ese elemento fundamental la caridad como aquello que prima dentro de la comunidad por lo tanto la cesis la mortificación los elementos de ayuno están marcados o están medidos precisamente por la caridad en segundo lugar aparece la oración un elemento esencial la oración tanto personal como comunitaria con ese elemento que San Agustín adquirió en Cartago tener fe en el poder que tiene la oración y una oración también hecha dentro de la iglesia sino el elemento que también San Agustín insiste en su vida monástica el monasterio en primer lugar es una iglesia pequeña porque se asemeja a la iglesia tenemos dentro del monasterio pues un poco de todo como tenemos también dentro de la iglesia pero este monasterio que es una iglesia pequeña se encuentra inserta dentro de toda la iglesia San Agustín tiene una idea eclesial fundamental del monacato no es una entidad independiente no es una entidad en sí misma encerrada por las paredes de la clausura por las paredes propias de la vida monástica sino que es una entidad que se encuentra dentro de toda la iglesia San Agustín invitaría al religioso la religiosa contemplativa a aprender a sentir ecumeclesia es decir a que se duela de las necesidades propias de la iglesia la oración entonces se echa de una forma personal pero de una forma también eclesial de tal forma que estamos abiertos a todas las necesidades de la iglesia un elemento fundamental también y leye domine meditans meditando la palabra de Dios dirá San Posidio día y noche la orientación propia donde la palabra de Dios tiene un papel fundamental en la vida monástica como esa luz que debe iluminar los diferentes misterios propios de la vida monástica que sea realmente la brújula que vaya guiando los pasos del monje o del religioso yo siempre les digo a los novicios cuando me toca ir a darles clases a los novicios que tenemos en Montiagudo o cuando me ha tocado ir incluso a Colombia también a dar clases a los novicios que tenemos allá en el desierto de la Candelaria o cuando me ha tocado incluso a Filipinas el loto noviciado que tenemos dentro de la orden yo les recuerdo siempre a los novicios una cosa muy importante el libro que no puede faltar en la capilla es la palabra de Dios y les digo a los novicios que si San Agustín volviera y visitara nuestras capillas y se diera cuenta que tenemos muchos libritos pues muy bonitos y muy interesantes pero que no tenemos la Biblia seguramente San Agustín se enfadaría la vida monástica y la vida contemplativa se edifica precisamente a la luz de esa palabra de Dios San Agustín tiene como el alimento cotidiano la palabra de Dios por eso ese texto de San Posidio que describe la vida de San Agustín en su primer monasterio nos recuerda esa primacía de la palabra de Dios ella es la que ilumina ella es la que nos revela cuál es la voluntad de Dios acerca de nuestras propias vidas meditándola y como dice el texto de San Posidio día y noche es decir teniendo en nuestra mente esa palabra de Dios para prolongar incluso la oración recordemos que para San Agustín la oración es el recuerdo enamorado de Dios la respuesta que da San Agustín al famoso reto que nos lanza San Pablo en la carta hasta los tesalonicenses hay que orar incesantemente o sin cesar y dirá San Agustín cómo podemos orar sin cesar con el deseo el deseo y el pensamiento del reino de los cielos aquí aparece también ese tema fundamental de la vida contemplativa oramos no sólo cuando tenemos los momentos comunitarios de oración o momentos personales de oración oramos a lo largo de todo el día con el deseo enamorado de Dios y el deseo del reino de los cielos esa es la meditación que coloca aquí San Posidio del monje contemplativo agustiniano pero veamos más detalles San Agustín también se va a dedicar dentro de ese monasterio de Tagaste a dar clases y escribir San Agustín será un poquito el alma de ese monasterio es el que va enseñando a los monjes diferentes cosas tanto del mundo bíblico como del mundo extra bíblico y comienza a escribir sus obras San Agustín dejemos hace un momento que algunos especialistas ponen en tela de juicio que Tagaste fuera un primer monasterio contemplativo agustiniano y mucho más se inclinan para hablar de una escuela filosófica o de un grupo de filósofos déjenme darles un argumento más todavía para reafirmar que Tagaste realmente es un monasterio contemplativo es verdad que San Agustín estando ahí en Tagaste escribe algunas obras comienza el trabajo literario agustiniano comienza el trabajo del escriptorium recordemos que la palabra escriptorium significa el lugar dentro del monasterio donde se copian o donde se transcriben los libros se copian se transcriben o se fabrican los libros comienza ya San Agustín desde Tagaste su larga carrera literaria de producción y de escritura de sus propias obras sabemos que hay un grupo de monjes que trabaja para él por lo tanto tenemos este otro elemento más de la vida contemplativa que es el trabajo comunitario un trabajo manual y un trabajo intelectual recordemos que San Agustín no hace una diferencia en cuanto a trabajo manual trabajo físico trabajo pastoral trabajo intelectual San Agustín insiste que todos aquellos que se dedican a la vida contemplativa necesitan tener un trabajo y reitero San Agustín después ya no hace una diferenciación entre estos tipos de trabajo el mismo en el diópera mora corum recuerda que le gustaría mucho más hacer un trabajo manual que tener que estar haciendo ese trabajo de obispo que era sumamente pesado particularmente la atención a lo que era el tribunal episcopal San Agustín todas las mañanas de su vida cuando fue obispo de los 35 años que fue obispo San Agustín tuvo que sentarse todas las mañanas para atender diferentes casos en ese tribunal episcopal y les confiesa a los monjes del diópera mona corum que él preferiría llevar a cabo un trabajo manual como se hace dice San Agustín en los monasterios bien ordenados por lo tanto un elemento más que configura la vida monástica sería el trabajo como digo independientemente del trabajo que pueda ser y San Agustín comienza entonces esta escritura de sus obras y tenemos dos tipos de obras dentro de Tagaste algunos dicen claro es que en Tagaste San Agustín escribió obras de un corte mucho más filosófico tenemos un primer grupo de obras filosóficas es verdad obras importantísimas como el de Moribus Ecclesiae Catolice del cual ya hemos hablado el de Anime Quantitate sobre las dimensiones del alma donde especialmente los últimos números de Anime Quantitate son fundamentales para la oración aparece ya este tema de la oración todavía ciertamente marcado con tonos filosóficos plotinianos del libro arbitrio donde aparecen temas ya teológicos pero todavía muchos elementos filosóficos el de Magistro que es una filosofía de lenguaje veríamos aquí una parte filosófica agustiniana donde repito no es tan ausente citas bíblicas tenemos aquí una serie pues de citas bíblicas que son importantes ya en estos libros pero quienes dicen que Tagaste no fue un monasterio se olvidan de lo siguiente también San Agustín en estos años escribe obras netamente bíblicas tenemos una primera obra bíblica que es muy importante para San Agustín de Génesis a ver sus maniqueos un primer comentario del libro del Génesis contra los maniqueos para responder a los maniqueos recordemos que el libro del Génesis es un libro muy comentado por San Agustín San Agustín dedica por lo menos seis o siete comentarios al libro del Génesis como un libro que es fundamental para él por lo tanto no hablemos de Tagaste como una comunidad solamente filosófica tiene intereses profundamente bíblicos en Agustín dentro de esta comunidad contemplativa de Tagaste tenemos también las primeras 17 cuestiones de diversas cuestiones octalienta tribus estas 83 cuestiones o preguntas que resuelve San Agustín estas 17 primeras tienen un tono también totalmente bíblico hay entonces una preocupación bíblica vemos que esto es un monasterio en toda la regla y un monasterio como veíamos con un tono contemplativo lo que sigue en la historia ya vosotros lo conocéis pero quiero matizar algunos detalles vamos a continuar la historia de San Agustín y recordamos que San Agustín pensaba pasar el resto de su vida de esa manera como un monje contemplativo como un monje dedicado solamente a Dios dedicado a la comunidad a la meditación de la palabra al trabajo manual a estar con sus hermanos pero sabemos que la fama de San Agustín va creciendo sabemos que su nombre empieza ya a sonar mucho en el norte de África y sabemos que San Agustín hacia el año 391 tres años después de que había comenzado este sueño suyo viaja y pone a San Agustín como él mismo nos lo confiesa en ese sermón 355 para hablar con un hombre y para fundar un monasterio San Agustín tiene ese deseo por una parte de ser promotor vocacional hablar con ese hombre porque este hombre había prometido que si escuchaba la palabra de Dios de labios de San Agustín entraría al monasterio claro aquí le pasó a San Agustín lo que les pasa a nuestros promotores vocacionales que van persiguiendo a la liebre y la liebre se les escapa porque claro ese hombre prometió que iba a entrar al monasterio San Agustín cumple su promesa porque va a visitarlo y habla con él y este hombre solamente estuvo dando largas y largas y finalmente no sabemos si entró al monasterio pero fue un instrumento providencial de Dios para atraer a San Agustín a Hipona y en Hipona como sabemos le estaba esperando el plan de Dios que le iba a pedir a San Agustín que cambiara su vida contemplativa que dejara a sus monjes es decir los monjes siguieran siendo contemplativos pero que él comenzara un tenor de vida diferente todos sabemos también esa parte de la vida de San Agustín que es muy famosa como estando en la celebración de la misa el obispo Valerio que era el obispo precisamente de Hipona pidió un nuevo colaborador que se eligiera entre los varones que estaban allí presentes en la celebración un candidato para convertirse en presbítero de la ciudad de Hipona ciertamente fue la vista de todos se colocó en San Agustín San Agustín entonces fue elegido y aclamado para convertirse en sacerdote vemos en la imagen este fresco de Otaviano Nelly del año 1410 donde nos presenta Otaviano Nelly la ordenación sacerdotal de San Agustín ordenación que sucede o a finales del año 390 o a principios del año 391 pero aquí tenemos un detalle curioso con otra cosa que me parece que no nos han contado y es una tercera o cuarta cosa que no nos han contado de la historia de San Agustín San Agustín tiene que hacernos una confesión inconfesable vamos a ver no sabemos si antes o un poco después de la ordenación sacerdotal San Agustín había pensado huir a la soledad es decir San Agustín había pensado escaparse de Hipona y volver al monasterio ¿por qué había pensado hacer esto San Agustín? no porque él tuviera miedo a la carga sacerdotal tampoco porque San Agustín quisiera volver a su vida contemplativa sino sobre todo como él lo dice en el libro de las confesiones libro décimo apartado 70 porque se sentía indigno de la vida sacerdotal el que había vivido una vida de pecado de alejamiento de Dios se sentía indigno de esa carga sacerdotal por lo tanto quería volver a su monasterio para continuar en esa vida monástica ¿qué fue lo que detuvo a San Agustín? él mismo nos lo dice detiene a San Agustín la palabra de Dios démonos cuenta de la importancia que tiene la palabra de Dios para San Agustín el Papa Emérito Benedicto 16 llama a este momento la segunda conversión de San Agustín la conversión a la vida pastoral que sucede a la luz de este texto de la segunda carta a los corintios capítulo 5 versillo 15 San Agustín lee este texto donde dice el apóstol San Pablo si Cristo ha dado su vida por nosotros también nosotros tenemos que dar la vida por nuestros hermanos San Agustín descubre que Dios le llama a que deje su sueño de vida contemplativa que ciertamente siga siendo un gran amante y un gran promotor de la vida monástica pero que se dedique ahora a la vida pastoral que se dedique ahora a apacentar al rebaño de Dios y bueno San Agustín abrazará la vida la vida sacerdotal pero tenemos un detalle un texto también muy posiblemente desconocido para muchos de vosotros un texto donde San Agustín cita el pasaje del cantar de los cantares capítulo 5 versillos 1 al 5 aquí el pasaje del cantar de los cantares dice la esposa que ella ya se ha lavado los pies ya se ha quitado la ropa se ha puesto el pijama y ya se ha metido a la cama cuando ya se ha metido a la cama el esposo llama a la puerta y la esposa le dice que no se puede levantar ¿por qué? porque ya se ha lavado los pies recordemos que las casas antiguas judías tenían el suelo de tierra por lo tanto si tú te levantabas era mancharte otra vez los pies tenías que lavártelos para meterte otra vez a la cama ya se había quitado la ropa tendría que revestirse o ponerse algo para ir a abrir la puerta y bueno que era un poquito una molestia San Agustín va a tomar este texto del cantar de los cantares desde una perspectiva autobiográfica casi con eso voy a terminar porque el tiempo se me está agotando San Agustín dentro de su comentario del evangelio según San Juan recuerde ese acontecimiento ¿y qué nos dice San Agustín? en mi lugar San Agustín interprete este meterse a la cama como el ocio sanctum dentro del comentario al salmo 132 San Agustín nos dice hablando de ese texto sobre el final del mundo dice habrá dos en una cama uno será dejado otro será llevado habrá dos en el campo uno será tomado otro será dejado habrá dos en el molino uno será tomado y otro será dejado San Agustín ve en estas tres situaciones tres vocaciones de vida ¿quiénes son los que están en la cama? los religiosos contemplativos aquellos que se dedican a la vida de Otsiun Santo ¿quiénes son los que están en el campo? los que se dedican a la vida pastoral porque dirá San Agustín los cristianos son como como el cultivo son como el campo de Dios ¿y quiénes son los que están en el molino? los laicos que viven en el mundo dirá San Agustín porque el mundo es como un molino que va dando vueltas continuamente y el que se descuida será aplastado por ese molino que va dando vueltas bien por lo tanto San Agustín ve en este hecho de estar en la cama la vida contemplativa ¿qué significa lavarse los pies? significa una cosa muy especial para San Agustín un recuerdo autobiográfico que se nos escapa pero que yo quiero comentaros a vosotros prácticamente casi como digo para terminar porque el tiempo se me va agotando San Agustín recuerda el día de su bautismo San Ambrosio dentro de sus obras de sus obras de la iniciación cristiana tanto el de Sacramentis como el de Misteris nos habla de un acontecimiento muy curioso en Milán el laboratorio de pies no sucedía el jueves santo en Milán se hacía el lavatorio de los pies en la noche de Pascua Ambrosio lavaba los pies de los recién bautizados ¿por qué razón? la teología ambrosiana prescribía o pensaba que el pecado personal quedaba perdonado con el bautismo pero las últimas huellas del pecado original ya que la serpiente acechaba el calcañar de la mujer o había mordido a la mujer en el calcañar en el pie había que borrar las huellas del pecado original lavando los pies por lo tanto esto es un recuerdo autobiográfico de San Agustín él ya se había lavado los pies literalmente ya le habían lavado los pies el obispo Ambrosio le había lavado los pies él ya se había metido a la cama igual que la esposa del cantar de los cantares porque estaba en esa vida Dios y un santo y cuando estaba allí Cristo llama a su puerta ¿y qué es lo que va a hacer San Agustín? le pide San Agustín a Cristo dice me voy a levantar de la cama he aquí que vuelvo a ensuciar mis pies San Agustín tiene que volver otra vez a la vida del mundo a la vida pastoral y le pide a Cristo lava tú Cristo los pies porque yo me los tengo que ensuciar me los tengo que ensuciar otra vez para predicar el Evangelio para abrir la puerta para ti me voy a ensuciar los pies pero confío en que tú los limpiarás el tiempo se me está ya más que agotando porque quería dejar unos minutitos para preguntas recordemos entonces que San Agustín es un hombre enamorado de la vida contemplativa que no pudo llevar a cabo esta vida que fundaría estos monasterios de varones y de mujeres donde se lleva a cabo esta vida contemplativa centrada en la caridad la caridad y el amor es el centro de la vida contemplativa agustiniana con esas características la comunidad la oración la eclesialidad del monacato del monasterio pero también la obra caritativa propia de todo monasterio son elementos esenciales dentro de la vida contemplativa al mismo tiempo que la Biblia ocupa un lugar privilegiado según el pensamiento agustiniano dentro de la vida de contemplación bien pues Padre Rafael yo no sé si tenemos alguna pregunta porque el tiempo se nos va también agotando no sé si es el Padre Rafael igual no es el Padre Rafael se escapó así estás allí muy bien aquí estoy vale vale hay saludos a montón y deseos de lo mejor y alegría por escucharte hemos llegado al tope de los 100 ya he habido muchas personas que únicamente te han podido seguir por Facebook eso ya miraré cuántos han sido pero esto es como cuando Jesús predicaba bueno no tanto pero bueno bueno le dejamos como cuando San Agustín predicaba tampoco tanto es demasiado bien de todos modos yo invito a todos a que si quieren formular preguntas yo se las transmitiré a Enrique en cualquier momento y si son tantas que dan para ampliar el tema una nueva conferencia pues buscaremos cómo ahorrar para pagarle como se merece e invitarle de nuevo eso no es necesario tú me invitas y yo vengo y ya está no hay que pagar nada pues muy bien sí no veo por aquí muchas preguntas alguna una pregunta que he visto antes no sé quién la hacía era igual lo has hablado porque yo me he ausentado algún momento si San Agustín tenía algún tipo de oración comunitaria con los frailes en la cual compartieran su oración sí vamos a ver es decir aquí yo distinguiría dos preguntas por una parte una oración comunitaria eso tenemos testimonio muy interesante en la carta 29 que por desgracia no tuve tiempo de que llegara a comentarlo donde tenemos un testimonio muy curioso de un rezo de vísperas y rezo comunitario de vísperas San Agustín con sus monjes concretamente rezando lo que se llamaba la hora de donde se encienden las lámparas que es la hora de las vísperas con un rezo comunitario tenemos dos obras de San Agustín que reflejan la lección divina agustiniana como San Agustín comparte con sus monjes diferentes textos bíblicos concretamente en este caso la carta a los romanos con dos obras que después San Agustín recoge digamos ese comentario que mutuamente hacen esa lección divina que hacen en comunidad sobre la carta a los romanos lo recogen en dos obras suyas una que se llama la explicación comenzada de la carta a los romanos y la otra se llama explicación de algunos textos de la carta a los romanos por lo tanto si tenemos testimonio que estas conlaciones que es de compartir digamos la palabra de Dios donde ciertamente el papel fundamental lo jugaba San Agustín él es el que iba de alguna manera explicando los textos y todo eso quedaba recogido en estas obras se hacía pues esa meditación de la palabra de Dios sí, ciertamente quedan animados los que hacen talleres en todos sí, sí, sí quedan muy animados pues muchísimas gracias Enrique yo como digo si hubiera preguntas como normalmente nuestras hermanas de Caosur al menos en España a esta hora ya están a punto de ir al rezo de vísperas vamos a dejar aquí la transmisión por el Facebook aunque como he dicho antes queda grabada totalmente la charla y si los que quisieran quedarse todavía aquí comentando algo pueden hacerlo preguntando pero también Enrique estará ocupado así que si no hay preguntas dice aquí ¿por qué dice San Agustín que se ensucia los pies por predicar el Evangelio? San Agustín lo explica de la siguiente manera muy curiosa dice claro nos ensuciamos los pies porque dice San Agustín si se nos critica pues esto nos crea dentro somos seres humanos dirá San Agustín y eso nos crea pues bueno un enfado a nadie nos gusta que nos critiquen pero también dice San Agustín si se nos alaba pues nos inflamos y entonces ya nos eso tampoco es muy bueno por lo tanto dirá San Agustín claro la predicación del Evangelio es una misión que hay que cumplir pero puede tener estos dos peligros el que se desanima porque es criticado o el que se infla porque finalmente es tan alabado que acaba finalmente buscándose a sí mismo en la predicación recordemos que San Agustín critica a aquellos pastores de almas que finalmente se buscan a sí mismos que son pastores de sí mismos recordemos el famoso sermón 46 y 47 contra los malos pastores como también el tratado 123 del Evangelio según San Juan que es un tratado muy fuerte donde él habla de esos pastores que se han ensuciado tanto los pies por las alabanzas que les encantan las alabanzas y se han olvidado de Dios y se predican a sí mismos es un poquito es el sentido que tiene en este texto ensuciarse los pies abre tu micrófono Rafa tienes que abrir tu micrófono digo que ahora sí están aumentando las preguntas entonces como son muchas Enrique creo que puede entrar en el Facebook entonces si quiere puede responder algunas desde allí brevemente en otro momento y así podemos un poco terminar la reunión si les parece pero no podemos terminar sin manifestarle el agradecimiento a Enrique el de la provincia de San Nicolás de Tolentino por haber atendido a esta invitación y también pues el agradecimiento yo creo de todos porque los comentarios que han ido escribiendo tanto aquí en el Zoom como en el Facebook manifiesta el interés que suscita Enrique como se ha convertido en un maestro y como también al mismo tiempo se sienten atraídos por la figura de San Agustín muchísimas gracias Enrique y tú verás esas preguntas que hacen por el Facebook si alguna les puede responder pues yo creo que lo agradecerán pero es tanto el interés que tienen en San Agustín que igual estábamos aquí con preguntas hasta la siguiente conferencia pues te damos un aplauso Enrique no sé si se oirán los los micros pero te damos un aplauso por esta la que me das muchas gracias gracias a todos gracias muchas gracias gracias a todos por la participación gracias 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 es un gran trabajo gracias 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 por ver el video.